Bueno, un poco más sobre Akira Toriyama que al parecer muchos fans o no saben o no quieren aceptar. ¿Se entiende? Pues solo conocen Dragon Ball y vagamente Dr. Slum y Aralee. Pero sepan que Akira amaba a Dragon Quest no solo porque retaba sus habilidades en cada entrega, sino que por alguna extraña razón le divertía por mil. A diferencia de Dragon Ball, el cual la abandonó para siempre en 1995. Solo supervisaba de vez en cuando. Dragon Quest nunca fue popular internacionalmente como Dragon Ball. Otra obra que él amaba precisamente fue Aralee, donde intentó en tres ocasiones un crossover con Dragon Ball, donde la reconocieran y les diera curiosidad ver su historia, cosa que no le funcionó del todo. ¡Qué ironía, ¿no? Imagina que solo te reconozcan por Dragon Ball. Una obra en la cual solo era pasajera y solo pusiste tu visión de cómo veías la leyenda del rey mono. Y las obras que en verdad amabas y te esmeraste por mil jamás fueron tan reconocidas. Por último, su última obra, Sanlán, será lanzada en anime para este año 2024. En lo personal, no me llama la atención. A duras penas, sé de Dragon Quest. Y Aralee siempre me dio asco. Lo siento, Akira. No voy a mentirte. Pero sé que los amabas más que a Dragon Ball. Se nota demasiado. No lo pudiste ocultar nunca. Así que te dedicaré dibujos con lo que amabas. Y Goku estará hasta atrás como el hijo incómodo que es. A Toriyama le gustaba ese tipo de humor. En fin, son datos de vital importancia para honrar la memoria de Akira Toriyama, chicos. ¡Saludos! ¡Gracias!